Como si fuera poco, como todos los meses, nos acompañaron grandes ¡Vuelve los pibes! ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle de la sensación Bebé, y dime por qué No, no, no Él es God, él es God Este es God Serán árboles en lo idéntico de la soledad Uy, qué versión, boludo Qué versión